¿Crees que Bolívar es un hombre para admirar o para repudiar? ¿Por qué será que mientras en Colombia y Venezuela se ha construido todo un mito sobre la imagen de Simón Bolívar, es que lo hemos convertido en un ídolo, en un semidiós, que no tiene un solo defecto? Pero en Perú lo detestan. Eso sí, adoran al general San Martín, a quien reconocen como su protector. En Argentina lo llaman el padre de la patria y en Chile San Martín es el libertador. ¿Por qué esa diferencia entre las propias repúblicas bolivarianas? ¿No será que hemos mitificado o idolatrado demasiado a Simón Bolívar? Primero vamos a ver algunos de los muchísimos logros positivos de Bolívar, que es la razón por la que en Colombia y Venezuela lo veneramos y le llamamos nuestro libertador. Y después vamos a ver las razones por las que Bolívar podría no ser considerado un libertador, sino un vil y despreciable tirano. Lo cierto es que venerado o vituperado, Bolívar fue un ser humano con sus defectos y virtudes. Eso no lo podemos perder de vista. Lo primero es que es indudable que Bolívar le dio la libertad definitiva a la nueva Granada, actual Colombia. Y desde aquí salió a fundar la Segunda República en su patria, Venezuela. Es indiscutible que ambas naciones querían la libertad y que estaban luchando por la libertad, pero necesitaban un liderazgo fuerte y unificado, que fue lo que el libertador les brindó. Pero veamos por qué se mitificó a Bolívar. Lo cierto es que en Colombia Bolívar se comenzó a convertir en un mito para salvaguardar los intereses de las élites dominantes, principalmente de las élites políticas del país. Según una de las teorías, la mitificación del libertador comenzó con la creación de los partidos políticos a mediados del siglo XIX, cuando el Partido Conservador se apropió de la imagen de Bolívar y el liberal de la imagen del general Santander. Sin desechar ese argumento, que es muy válido, pienso que después de tantas guerras civiles que tenían a estas naciones completamente fragmentadas, las élites se vieron en la necesidad de crear una figura que unificara a la nación. Es que las élites nunca son tontas, además tenían que cuidar sus intereses, porque mandaban y además desde siempre se han lucrado de la ingenuidad del pueblo. Lo primero era construir el relato de un héroe, y nadie mejor que Simón Bolívar, por lo que crearon un personaje perfecto, que no tenía un solo defecto. Por eso fue que cuando yo era muy joven, no podía entender por qué en pasto no querían a Bolívar. Para mí era algo inconcebible. Es que han sido tan canallas que en vez de comprender a nuestros hermanos pastusos y a su tradición, se han inventado una cantidad de chistes desobligantes y de mal gusto para hacerlos aparecer como tontos y brutos, cuando lo cierto es que yo, que conozco a muchos y tengo muchos amigos en pasto, créanme que son tan o más inteligentes que el resto de la nación. En adelante les contaré la razón. Para la generalidad del resto de Colombia, Bolívar es un superhéroe, un superman. Es lo más parecido que hay a un dios del Olimpo. De lo que no hay una sola duda, es que Simón Bolívar fue uno de los grandes militares de la historia universal. Sus méritos no solamente son comparables a los de Napoleón, sino que el corzo sale muy mal librado ante Bolívar. Porque mientras él cayó por su desmedida ambición, Bolívar tuvo el olfato político para saber apartarse ante la voracidad de los caudillos regionales. Bolívar entregó su vida por la causa de la libertad de los pueblos americanos. Y era un genio político. Es que si Santander no hubiese saboteado el Congreso Anficciónico de Panamá, es posible que hoy Hispanoamérica, o al menos la América Meridional, se hubiese podido dar la oportunidad de crear una gran nación equiparable a los Estados Unidos de Norteamérica. Bolívar comandó 472 enfrentamientos militares y solamente fue derrotado en seis. Eso es un récord difícilmente igualado por otro mortal. Comandó 79 grandes batallas y corrió grave riesgo de morir en 25 de ellas. Y le dio la independencia a seis naciones. Cabalgó 123 mil kilómetros, mucho más que lo que navegaron Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Bolívar fue jefe de Estado en nada menos que en cinco naciones, las mismas que libertó. Miren además estos otros datos que son francamente asombrosos. Recorrió 10 veces más distancia que Aníbal en sus campañas militares. Aníbal es considerado por algunos historiadores como el mejor general en la historia militar de la humanidad. Cabalgó tres veces más que Napoleón y el doble de nadie menos que el gran Alejandro Magno. Bolívar se mantuvo combatiendo el doble del tiempo que George Washington. Y además cubrió siete veces el territorio que el norteamericano. Pero también hay que agregar que a Bolívar le tocó adelantar sus campañas en una geografía que era muy escarpada, muy distinta y muchísimo más complicada que las condiciones que le tocaron a Washington. Escribió 92 proclamas en las que plasmó sus ideas sobre la libertad, así como 2.632 cartas que se conservan gracias a la devoción de Manuelita Sainz. Y seguramente fueron muchos más, pero se perdieron. Muchísimas debieron haberse perdido. Pero lo más asombroso es que muchas de ellas fueron dictadas al mismo tiempo en idiomas distintos a diferentes amanuenses. Eso es increíble. Un dato valioso sobre Bolívar es que jamás conquistó un territorio. En su récord solamente hay liberación de pueblos y de naciones. Adicionalmente, sobre su obra escrita, lo importante no es ni siquiera la sorprendente cantidad, sino la profundidad de sus propuestas y de sus ideas sobre la libertad de los pueblos. Yo creo que hasta este momento ustedes no dudan que lo que acabo de describir es al menos un semidiós. Pero veamos ahora algunas de las razones por las que francamente Bolívar no podría ser el héroe que veneramos los colombianos y los venezolanos. Pero antes de continuar analizando si Bolívar fue un libertador o un tirano, te recuerdo suscribirte a nuestro canal, siempre como Historias de Adelina. ¡Síguenos! Pero no pierdas de vista que estamos hablando de un ser humano con defectos y con virtudes. Lo primero es que siendo presidente del Perú, Bolívar permitió la división del territorio cuando después de haber vencido a los españoles en la Batalla de Ayacucho, uno de los generales españoles se atrincheró en el Alto Perú con la intención de reconquistar el virreinato para la corona de España. Era el general Pedro Antonio Olañeta, pero el hombre murió en combate al poco tiempo y se acabó el problema. Si bien Bolívar no promovió que los líderes del Alto Perú decidieran independizarse creando la nación que hoy es Bolivia, pudo haberlo impedido, pero no lo hizo. Lo cierto es que como presidente tenía la obligación de consolidar la nación del Perú. Además, ha debido entregar el mando tan pronto derrotó a Olañeta. Pero ustedes ya saben cómo son la mayoría de los políticos cuando llegan al poder que parecen unas garrapatas succionando la sangre de un pobre perro. Este episodio no es una muestra ni de padre de la patria ni de libertador, es una muestra de un tirano. Lo segundo es la constitución boliviana con la que Bolívar se erigió como presidente vitalicio del Perú. Esto disgustó tanto a los peruanos, es que ellos querían un gobierno menos centralizado y también le tenían temor al creciente poder de Bolívar. Por lo que se le rebelaron y convocaron a un Congreso General Constituyente que solo seis meses después de promulgada la constitución boliviana ya se estaba reuniendo. Eso fue rapidito. Eso tampoco es un acto ni de un libertador y mucho menos de un demócrata. Eso es solamente digno de un tirano y de un ególatra. En tercer lugar, los detractores de Bolívar dicen que era racista y el principal argumento es el fusilamiento del general Manuel Piar, que era un héroe en Venezuela, y el ahorcamiento del almirante José Prudencio Padilla, que fue el héroe de la batalla de Maracaibo. Sin el concurso de ambos, habría sido muchísimo más difícil lograr las independencias tanto de Colombia como de Venezuela. Se dice que las razones por las que ambos fueron ejecutados fue porque siendo los dos afrodescendientes o mulatos, como se les llamaba entonces, aspiraban a un proyecto de nación que involucrara a pardos, a negros, a indígenas, y pedían la inmediata liberación de todos los esclavizados, a lo que Bolívar se había comprometido, ojo, con el general Alexandre Petión, el primer presidente de Haití, en el momento en que obtuvo su apoyo para la causa de la libertad de la América Meridional. Tanto Piar como Padilla fueron borrados de las historiografías oficiales de los dos países. No figuraban en las historias oficiales. Así no actúa un demócrata. Así no actúa un estadista. Esta es la actuación de un tirano racista. Esa es otra faceta muy, pero muy oscura de Simón Bolívar. En cuarto lugar, está la tristemente célebre Navidad Negra de Pasto, conocida también como Noche de Rifles o Navidad Nefanda, que es la peor de todas las embarradas que cometió Bolívar durante su vida. Es el episodio más oscuro de toda su vida. El problema era que, a pesar de que hacía tres años que se había declarado la independencia definitiva de España, Pasto se mantenía aún como realista y se había convertido en un problema gravísimo. Es que era un punto estratégico porque era la única vía para llegar a Quito y al sur del continente, por lo que era necesario despejarla. Pues el Perú y el Alto Perú o la actual Bolivia, si bien habían declarado su independencia, los españoles seguían aún en el territorio, por lo que no eran naciones libres ni soberanas. Bolívar intentó por las buenas que los pastuzos no pusieran problemas. Después de haber derrotado dos veces a las tropas realistas que defendían la plaza, de una ordenó al general Sucre que se tomara la ciudad el 24 de diciembre de 1822. Fue cuando comenzó la más horrible masacre, el peor de los saqueos, que duró tres horrendos días con sus horripilantes noches. violaron mujeres, hicieron una terrible de gollina, empalaron a mucha gente, se dice que hasta empalaron a varios bebés en sus propias bayonetas, tan solo porque les molestaba su desolado llanto al haber perdido a sus madres. Cometieron sacrilegio en iglesias, en conventos, violaron a las monjas, lo que en esa época era un delito de marca mayor, por el excesivo poder que ostentaba la iglesia, especialmente en Pasto, donde la gente era mucho más religiosa que en el resto de Colombia. Las tropas de Bolívar, al mando de Sucre, asesinaron a más de 400 civiles, que en ese momento era la cuarta parte de la población de Pasto, y no continúo con esa horrible descripción porque es francamente repugnante. Es más, se dice que Sucre ordenó detener la masacre ante la insistencia del entonces coronel José María Córdoba, quien desde el primer día desaprobó indignado la masacre que estaba cometiendo el Ejército Libertador. Al final, les dejo nuestro video sobre esos terribles hechos. Y no me refiero a la supuesta traición a Miranda, así como tampoco al decreto de guerra a muerte, que he censurado por algunos, pero francamente, yo personalmente pienso que fue necesario en su momento. Aunque a pesar de todo esto, Bolívar ha sido la figura más grande y más importante de toda la historia de las seis naciones bolivarianas. Ojo con eso, la figura más importante de todas. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre si Bolívar fue un libertador o un tirano. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Bolívar fue un libertador, un hombre grande, un gran militar, un genio político, un gran escritor o simplemente un vil y despreciable tirano? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Esta vez al final te dejo cuatro videos. Uno sobre la Navidad Negra de Pasto, otro sobre la comparación entre Bolívar y Washington, uno tercero con otra comparación entre Bolívar y Napoleón y en cuarto lugar otro sobre por qué los peruanos odian a Bolívar. Todos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!